Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Bienvenidos a Un Mundo, la verdad que han hecho cosas muy chulas que ahora vamos A ver y por ejemplo, vamos a seguir Viendo este especie de castillo Que han puesto aquí al ladito de otras construcciones Que ya había, quien lo ha hecho Que ClofoCofo, un saludito para el Castillo Pirulinga, vaya que nombre Más chulo, como veis había Un laguito de lava en la zona de la entrada y un puente Esta palanquita que hay por aquí sirve para Cerrar la entrada para que no entraran enemigos Cosa que me parece bastante bien, aunque bueno El sistema de piedra roja tampoco le ha dado tiempo a taparlo Que yo creo que le ha pasado a más suscriptores Porque algunas de las construcciones han quedado a medias Pero igual las iremos terminando En próximos capítulos del submundo No hay ningún tipo de problema chicos Ya sabéis que el tiempo que tenemos es reducido Es solamente durante el directo para que se pueda Ir viendo todo y lo demás pues Nada, lo iremos terminando, la verdad que La construcción de este castillo está muy Muy chula, a ver si podemos terminar esa torre En el próximo episodio y vamos A seguir viendo por ejemplo este cubo De portales al mundo inferior, cosa que me parece Bastante chula, lo ha hecho Batman Chief también Y bueno, en realidad no sirve para nada Pero como elemento decorativo en un mundo Puede quedar bastante bien, eso sí Para hacerlo en creativo Porque en supervivencia sería una locura Poner tanta obsidiana Y seguimos por aquí viendo Esta pedazo de casa oriental Que está prácticamente terminada Pero le faltan algunos detalles del techo Y algunas cositas más Que le añadiremos el próximo día En cuanto podamos chicos Lo terminaremos Porque la verdad que tiene muy buena pinta El tema de las casas orientales en Minecraft Siempre me ha gustado mucho Siempre me ha llamado mucho la atención Así que la terminaremos La dejaremos bien bien puesta El tema del tejado Y también me he fijado en que La zona baja no tiene comunicación De escaleras con la zona superior Así que también faltaría eso Pero vamos, son detallitos La verdad que toda la estructura y tal Está muy bien montada Y me ha gustado la idea Así que la terminaremos Para que quede genial ahí en el submundo Chicos Bueno, ¿por dónde seguimos? Pues la casita que estábamos haciendo Nosotros en directo La voy a dejar para lo último Y por aquí hicieron un pixelar En tres dimensiones De uno de los personajes De Castle Crashers Que ya sabéis que es un juego De Xbox Live Arcade Una antorchita de piedra roja En tres dimensiones Que si no me equivoco Había otra por allí Alguien la hizo también En otro episodio Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí al lado de la casita Gigante de champiñón Han puesto un letrerito Que pone Gona Y por aquí han hecho un pixelar De los más básicos De un champiñón De los de Mario A mí es un pixelar Que sí que me gusta Creo que también hay algún otro En el submundo Alguien más lo ha hecho Y si no habéis empezado A hacer pixelar En vuestros mundos Os recomendaría Que empecéis por un pixelar De ese estilo La verdad que están muy bien Vale, por aquí Detrás de la casita Que estábamos haciendo Nosotros han hecho otra Que la verdad que está muy bien Como veis han puesto Unas sillas alrededor Como de una especie De mesas con vallas Las sillas quizás sean Un poquito grandes Pero quedan bastante chulas Y la combinación De lana blanca De las paredes Con la superior Que es un poquito más oscura Como veis Queda genial Y el suelo Está hecho con losas de piedra La combinación De la casa Está muy 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 bien En la parte de atrás Podemos encontrar Una zona de cultivos Que es algo bastante chulo Y que igualmente Queda muy bien Ha puesto unas hojitas En las zonas de agua Para poder recoger Así el cultivo De forma más fácil Cosa que es una gran idea Y lo que sería la estructura exterior Es prácticamente todo hecho de nieve El tema de las paredes Y el techo Como veis con lana gris Y lana negra La verdad que una buena combinación Y queda genial Por aquí hay un pixel art De una especie de marco En el que sale la carita De Master Chief De Spartan Un saludito para él Y que más nos quedaría De ver por aquí Nuestra casita Que como os digo Lo quería dejar para lo último Y una casa Que estaba haciendo Sloan Si no me equivoco La verdad que la casa Está quedando genial Como veis Combinación de arenisca Con madera sin tratar Queda muy bien Porque son tonos Como de marrón La arenisca Es así como un tono Veis Y queda muy muy bien Combinado con esa madera Sin tratar La forma está genial El tema de las ventanas También me llama mucho La atención Y el primer piso De la casa Es un poquito más ancho Y el segundo Un poco más fino Cosa que da un efecto Como veis De terraza genial Incluso por aquí Sloan se ha atrevido A meter un poquito de agua Para decorar Una especie de cascadas En el tejado La verdad que está muy chulo Y pone bueno Que está en proceso Aún falta terminarla Pero está muy bien Y va muy bien ¿Qué más chicos? Pues yo creo que no me dejo nada Espero no haberme dejado nada De los suscriptores Todo prácticamente Es la zona esta de casas Que hemos visto aquí Y por esta zona Yo creo que no nos dejamos Nada por ver O al menos espero yo Chicos Ya sabéis Si habéis hecho un pixelar Por ahí detrás de una casa O algo No lo puedo ver O no me doy cuenta Y vamos a seguir viendo La casita moderna Que empezamos a hacer nosotros Como veis No está terminada El tema de las ventanas De agua Me gustó Pero muchísimo 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 Como quedó La casa Aún le queda mucho Por terminar Y os dije que a lo mejor La terminaba Para el capítulo De resumen y participación Pero he pensado Que sería mejor Terminarlo en directo Ya que dejasteis Muchísimos comentarios Diciendo que la casa Os estaba gustando mucho Así que quería Terminarla digamos En directo Para que se vea bien Como hacemos los últimos retoques El tema de las ventanas Que también quiero ponerle Como veis La segunda planta Queda súper espaciosa El tema del espacio Y la altura Lo hemos clavado Está genial Y quedaría pues Darle iluminación por dentro Decorar Esto sería la zona De la entrada Que también vimos en directo Lo que es la idea Que traía para el directo En el momento de hacer esta casa Yo creo que era un poco peor Incluso de lo que ha quedado La verdad que queda Muy muy bien Espero terminarla Como os digo en directo Para que podáis ver Todo el paso de la construcción Y si queréis Simular la casa O hacer una casa Parecida con esas ideas También os pueda servir Un poco como guía ¿No? Y esto sería todo Para este capítulo Número 5 Resumen y participación Del submundo Espero que os haya gustado Lo que vamos construyendo La verdad que Para mí en general El submundo está avanzando Muy bien Hay un montón de cosas Cada día más También os recuerdo chicos Que si queréis participar En el próximo episodio Del submundo En este vídeo Tenéis que dejar un comentario Indicando el motivo Por el cual deberíais estar En la serie Y vuestro Gamertag Y vuestro Gamertag Bien escrito chicos Muy importante Lo del Gamertag Os vuelvo a recordar Que dejaré el link Por ahí En la descripción Del directo Por si os lo perdisteis Por algún casual Y espero que este vídeo De resumen y participación Y esta serie Del submundo Os guste chicos Porque lo hago Para pasar más momentos Con vosotros Construir todos juntos Y hacer cositas bonitas En directo Simplemente si os gusta La serie Dejar un like Porque ayuda muchísimo Suscríbete al canal Si te gusta No lo dudes Y nada Espero que pronto Nos veamos en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life